Ahí lo tiran. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Llegó la constituyente y en esa me anoto yo. Voy a pelar ese boche cortico que me quedó. Te invito a que participes por la paz de la nación. Y mejoremos las normas de nuestra constitución. Bolívar en su proclama pidió cesar a la desunión. Eso es lo que lograremos en los simientes de mi nación. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Llegó la constituyente y en esa me anoto yo. Voy a pelar ese boche cortico que me quedó. Te invito a que participes por la paz de la nación. Y mejoremos las normas de nuestra constitución. Bolívar en su proclama pidió cesar a la desunión. Eso es lo que lograremos en los simientes de mi nación. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Llegó la constituyente y en esa me anoto yo. Voy a pelar ese boche cortico que me quedó. Yo les pido el apoyo para que participes por la paz de la nación. Mejoremos las normas de nuestra constitución. Bolívar en su proclama pidió cesar a la desunión. Eso es lo que lograremos en los simientes de mi nación. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Llegó la constituyente y en esa me anoto yo. Voy a pelar ese boche cortico que me quedó. Yo quedo a que participes por la paz de la nación. Y mejoremos las normas de nuestra constitución. Y es consolidar el resultado de la nación. Bolívar en su proclama pidió cesar a la desunión. Porque eso es lo que lograremos en los simientes de mi nación. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente.